Me quedo engañado Le dejo los puntos suspensivos Impotencia Porque creo que ha sido injusto el resultado Nosotros sobre todo en la segunda parte La primera parte no hemos estado bien Hemos perdido bastante tiempo De la primera parte del control del partido Y en la segunda creo que ha sido un control nuestro Entrando por un lado, entrando por otro Centrando por bajo, por arriba Un tiro al palo Y ellos han tenido una ocasión Que ha sacado a Nino que ha estado muy bien Y la jugada a gol Ellos de medio campo prácticamente No han pasado la segunda parte Ya te digo, el grupo Estamos todos muy jodidos Pero bueno, yo digo El mismo mensaje que dije cuando llegué Esto, y se lo comentan los jugadores Esto es cuestión de tiempo Y va a ser pronto, porque el equipo Creo que Sabe lo que quiere, sobre todo en ataque Ataque por fuera Por un lado, por otro Que luego No damos el último pase bueno No finalizamos bien Pero eso tiene remedio Como es cuestión de entrenamiento Y yo creo que ahora mismo Estamos también en una racha bastante negativa Pero ya te digo Hay que ser optimista Y seguro que esa suerte Se cambiará Seguro, seguro Porque ya te digo Es que hemos entrado Por un lado, por otro Sobre todo en la segunda parte Y si te ha votado mal Como Toni Jiménez La ha votado mal Luego el palo de García Ya te digo Es una racha que se va a acabar pronto ¿Se cumplió aquella máxima del fútbol Que dice, si no matas te terminan matando? Por supuesto ¿Podría ser eso una explicación Para este partido? Por supuesto, es así Yo pienso que Si nosotros Es que claro Ellos han estado muy Muy atrás Incluso acumulaban hasta 6 Una línea de 6 En los saques de Nico Y tal Acumulaba mucha gente Mucha densidad futbolista En la zona defensiva de ellos Se nos hacía complicado Pero bueno El equipo no ha sabido combatir Y al final Si tú no marcas Esto suele ocurrir bastante De forma frecuente En los partidos de fútbol Si tú finalmente no marcas Al final del rival Pues En cualquier descuido Pues te hace un gol Y Y acabas perdiendo todo el partido Y si usted me permite También se ha dado otra máxima ¿No? Que en el fútbol No hay partidos fáciles Yo es que Nosotros no tenemos Ningún partido fácil Si tuviésemos Algún partido fácil El equipo estaría primero Y destacado No habiendo ningún punto Perdido ningún punto Y el Alicante Ahora mismo No tiene ningún partido fácil Ni hemos tenido rival fácil Ni el Alicante Tampoco ha sido rival fácil Para ningún equipo ¿Sabes? Por lo menos de que estoy aquí Y Y nada Y hay que pensar que Que el domingo Tenemos otro partido Importante Como son todos Y son finales Y a por los tres puntos Esta derrota Más allá de la pérdida De los tres puntos Le pone un poco de freno A esa A esa espumita Que iba subiendo Estoy hablando de la autoestima De la porción del equipo Pues sí Eso es verdad O sea Esto yo sé que ahora mismo A los jugadores Algo de lo que he hablado Ahora He estado ahí por lo menos Diez minutos hablando con ellos Que seguramente ellos Eh A nivel psicológico Para ellos va a suponer Un palo Importante O sea Estamos en plan Como tú dices Una espuma Y va en plan emergente Autoestima 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 Que el equipo ha hecho Suficientes méritos Para conseguir los tres puntos ¿Sabes? Y lo único Que no hemos estado fino Es En dos puntos Ofensivos Super importantes Último pase Y finalización Pero te repito Que sí que es verdad Lo que tú dices Por eso les hemos dado Hasta el miércoles Para que Psicológicamente ellos Pues tengan dos días Que bueno Que el miércoles Vengan Con las pilas un poquito cargadas Y con rabia de ¿Sabes? De conseguir los tres puntos En el próximo Partido Sigo recurriendo Al refranjero español Un tropezón no es caída Que va No es una caída Vamos a ver Nosotros Los hombres Tenemos que Resarcirnos Ante cualquier tropiezo Que esto ha sido Un tropiezo importante Sí que es verdad Que no me lo esperaba Y esperaba conseguir los tres puntos hoy Escucha Nos tenemos que levantar Nos tenemos que levantar Si no No valemos para nada O sea Y eso es un Es un mensaje Que ya les he Comentado a los futbolistas Ahora ya te digo Hemos estado diez minutos hablando Que si Somos hombres Y estamos Ante un reto importante Salvar al equipo De esta categoría Que se mantenga En esta categoría El año que viene Y si hemos tenido Un tropiezo es igual Esto No tiene nada que ver Hay que pensar Que esto lo vamos a sacar Seguro Y con el mismo grupo ¿Dentro del plan táctico Mister La presencia de Adrián Como marcador lateral Si Porque es un chico Que físicamente es un porcento Y él Desde esa zona Que está actuando Pues pienso Que con su poderío físico Puede que Puede rendir mucho más Que delantero Sé que es un Chico que siempre ha jugado delantero Pero lo digo Él con los desdoblamientos Que hace Lo digo es que Lo veo un superdoto físicamente Entonces esa potencia Que tiene Pues la puede aprovechar Como intentamos jugar Intentando abrir por fuera Y él Y Luis Pues con los desdoblamientos De él Y centra bien Pues es un chico Que tiene posibilidades ¿En la presencia de Luis Y en el banquillo Es una decisión técnica? No Es que no ha entrenado Toda la semana Durante la semana No ha entrenado Porque ya lleva Lleva tres semanas Con problemas musculares En los isquiotibiales Y Y ya finalmente hemos decidido Que Que parar un poco Con 30 minutos Porque si no Finalmente Más vale Perderlo Un partido Que no perderlo Un mes Está siendo un jugador Importante Fue una actitud prudente Digamos por parte Sí, sí, claro Lo hemos comentado Con el Preparador físico José Tomás Con el Fisio Andrés Entre los tres Y al final Hemos valorado Que lo mejor Para el equipo Y sobre todo Para él es que Que estuviese Hoy en el banquillo Y la última pregunta Por mi parte La buena noticia José Real De banquillo Sí, la verdad Es que sí Estoy súper orgulloso De De que bueno Que este momento Me haya llegado De ser oficialmente Entrenador del Alicante Lo que siento De verdad Que haya sido El Con una derrota Pero bueno Esperemos que sea Una Una anécdota Simplemente Y que bueno Y que ya de aquí en adelante Vengan muchísimas victorias Como entrenador del Alicante Y para el Alicante Recurro a una frase Y quiero con esto Poner una cuota Una pequeña cuota de humor Recurriendo a un comentario suyo En el partido ¿Pellizcó a muchos jugadores En el culo o no? Algunos 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 Hay que estar muy pendiente De ellos Hay que estar muy pendiente Me gusta estar muy pendiente A veces sé que Que soy un poco pesado con ellos Que ellos Que les radio un poco Los movimientos Pero es que me gusta estar Prefiero estar más pendiente De mi equipo Y como tú bien dices Apretarle en el culo Pedificarle en el culo ¿Sabes? Porque al futbolista Hay que estarle Permanentemente Que esté en tensión Y concentrado Y con una atención Total en el terreno de juego En la segunda parte Se jugó muchísimo mejor Que en la primera ¿Qué pasó en esa primera parte? Quizás Pudo un poco la ansiedad Sí La verdad es que sí En la primera parte Yo creo que el problema Lo hemos comentado en el descanso Había muchos nervios Algo Inusual En futbolistas Que han jugado en superior categoría Nos quitábamos el balón de encima Estábamos un poco nerviosos La verdad es que todos Desde el banquillo Hasta el terreno de juego Y en el descanso Y en la ansiedad Es lógico Es normal Ahora hay que hacer más Trabajo psicológico Ser profesor de psicología Ante el grupo De futbolistas Este Que entrenador Porque psicología Es una de las facetas Más importantes Para mí creo que Es la más importante del entrenador Y nada Y esta semana Pues hacer de psicólogos Y Que es lo más importante Te repito Estamos quizás Hasta el peor momento ¿Esto de José R Desde que llegó? ¿O no? Hombre pues sí Porque llevamos dos derrotas seguidas Esta no me la esperaba La verdad que no Hoy me esperaba conseguir tres puntos Pero bueno mira No es porque el rival vaya El último Es porque llevan también Una dinámica Muy negativa de resultados Pero bueno Que Que sí que es verdad Que es el peor momento Desde que llevo aquí ¿Qué le dirías a la afición Que ha salido un poco desespionada Atrás del partido Y tras ese último gol En los últimos minutos De arriba roja ¿Qué le dirías? Pues lo mismo que les he dicho A los poderes Al final en el vestuario Que ha sido un tropiezo No ha sido un tropezón Que nadie esperábamos Es verdad Pero que bueno Que hay que ser optimistas Porque Porque yo creo que el equipo Ha tenido una actitud de diez Que no hemos estado acertados En el último pase Y en la finalización Yo creo que es Sobre todo en la segunda parte Sí que es Como tú dices La primera parte La ansiedad ha podido con nosotros Y no hemos ido Y la segunda parte Creo que el mérito Del equipo Ha sido Para haber conseguido los tres puntos No ha habido suerte Creo Porque el palo de García incluso Pero bueno Oye A la afición le digo Repito Que sean optimistas Que yo no Lo digo esto por cumplir Joder Que Que lo digo con sentimiento ¿Sabes? Que yo soy optimista Y con este grupo Lo vamos a salvar a este equipo Seguro ¿Sabes? Incluso el técnico visitante Decía aquí en rueda de prensa Que el Alicante Tenía muchísima calidad Para estar mucho más arriba En la tabla Lo decía el propio técnico Sí, calidad tiene Y yo creo que lo han demostrado Lo que pasa es que hay un déficit De otras cosas Que yo no voy a entrar en detalles Pero bueno Y poquito a poco Pues lo tendremos Lo vamos a ir solucionando Lo que más me preocupa ¿Sabes? Ya no es el tema psicológico Porque sé que lo vamos a A A A Vamos a ver ¿A qué? A superarlo Sí, a superarlo Es el Vamos a ver También me interesa La verdad es que Que a nivel ofensivo El equipo sepa lo que tiene que hacer Y yo creo que ahora mismo El equipo sabe lo que tiene que hacer Pero te repito Hemos entrado por Por fuera Por un lado Por la derecha Con Toni Con Con Luigi Tal Con el doblamiento de Este De De Adrián De Carrión Luego de De Lander Pero luego El último centro No lo hemos hecho bien Que es el último pase Que le llamamos Y te repito Que lo he dicho ya varias veces hoy Y la finalización Hemos estado afortunados Pero eso yo creo que es cuestión de tiempo A veces Te Tendrás una ocasión Le pegarás con Con la rodilla Y marcarás O un rechazo y tal Hoy Creo que el fútbol Ha sido injusto con el Alicante Y repito Un mensaje de tranquilidad Y de optimismo Al Alicante A la afición Que de verdad Que lo digo con sentimiento Jolín Que Que lo vamos a sacar adelante Un detalle curioso Fue que a pesar de esa derrota Dura derrota Los jugadores Iban al centro del campo A finalizar el partido Y aplaudían Y agradecían a la afición A ver Porque es la mejor Es la mejor afición Sabes Lo he dicho ya varias veces En algunos domingos aquí La afición del Alicante Es para que te des el sombrero Sabes Es Y desde aquí Les transmito Lo que te acabo de decir Seguridad en el equipo Y que Que sigan viniendo Sabes Que sigan viniendo Porque le vamos a dar Tardes muy buenas de fútbol Si somos nosotros Los que más Interés Lógicamente tenemos De sacar a este equipo Sobre todo por ello La junta directiva Sabes ¿Por qué? Porque sentimos al Alicante Yo sobre todo Que he estado aquí En varias épocas Buenas y malas Y lo que queremos es Repito Sacar al Alicante De esta situación Que se encuentra como entidad Y Y una parte importante Para sacarla de ahí Es Que nosotros A nivel deportivo Lo consigamos Y repito Que lo vamos a sacar Como será Como será